¡Mil perdones, mi buen amigo! ¿Me permites un momento? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres? Ha llegado a mi conocimiento que han matado a Nithoch, lo que ha hecho que su prole ande suelta por los Nueve Reinos. ¿Y qué pasa? Por desgracia, sin alguien como modelo que los supervise, esos granujillas seguro que se ponen a hacer travesuras. Y por travesuras, quiero decir que con el tiempo podrían acabar devorando los Nueve Reinos enteros. Si queremos evitar este truculento destino, me gustaría que me trajeseis los Linguims. Creo que puedo hacerlas veces de figura paterna en su educación. Encontraréis a esos tunantes rollendo en cualquier rasgadura de los reinos. Usad esto para apresarlos y traérmelos aquí, y os prometo que recibiréis una buena recompensa. ¿Insinúas que los vas a criar por tu cuenta? Así es. No es la primera vez que trato con personalidades extremas. En comparación con luchar contra mis emociones en el sentido literal de la palabra, diría que lo de criar unos Linguims será coser y calma. Pero cambiándote tema un momento, ¿querías algo más? Acerca de Nithoch. Deberías saber que no tuvimos elección. Fue cosa de Odín. Ah, soy plenamente consciente del papel que representa el Padre Supremo en esta tragedia. Por desgracia, dudo que él vaya a limpiar el estropicio. No todos los dioses muestran tu interés en resarcir los errores pasados. Lo que sí espero es que encontréis a esos Linguims. Buena suerte. Proseguid, amigos míos. ¿Es que no entiendes cuándo ha terminado una conversación? ¿Habéis vuelto? ¡Han vuelto! ¡Cálmate! Ya los veo. Tengo noticias. Oh, ¿te han dicho las Nornas cómo rescatar a Atreus? ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Heindal va a matar a Atreus. El plan es matar a Heindal antes. Oh, vaya. Bueno, Heindal, veamos. Nunca pierde, lo ve todo venir, no lo quieren en las fiestas. ¡Qué difícil! Me da igual las ventajas que tenga. Yo también tengo las mías. Así se habla. Tienes que abrumar sus sentidos. ¿Entiendes? Y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesitas. Sindri, trae a Dravnir. ¿Dravnir? La necesitamos, los suministros. Tenemos suministros de sobra. Da igual, Dravnir no es un arma. ¿Por qué? Oh, que te refieres a combinarla con... Efectivamente. Entonces, cuando él irá... Qué cabeza la tuya, qué gran idea. Vale. Supongo que no nos queda otra que... coger a Dravnir. ¿Dravnir? Sabía que estos la habían robado. Y Odín me culpó a mí por su desaparición. ¿Ellos robaron Dravnir? Nosotros no robamos nada. Solo retiramos un regalo que nunca deberíamos haber hecho. ¿Cómo me ayudará a matar a Haindol? No te preocupes por eso. Es una sorpresa, coño. Somos artistas. Pero si quieres guardar Dravnir, necesitas... ¿Qué decías? Así que quieres matar a Haindol? La violencia no se evita con más violencia. Creía que eso ya lo habías entendido. No importa lo que creas que he entendido. Mi hijo está en peligro. Y no te parece que le haga mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Te echaré de menos, chiquitín. ¡Lo tengo! Creo. ¿Qué ha cambiado por ahí, Gratos? Antes no creías en el destino. Todos estamos preocupados por tu hijo, pero eso no... ¡Ya basta! Haindol es una amenaza no solo para Treu, sino para todos. Es la mano izquierda de Odín y lleva el cuerno que inicia el Ragnarok. Si queremos eliminarlo, deberíamos... Será una trampa, porque el muy cabrón sabe lo que quieres hacer. Gratos, nunca he visto a nadie que pudiera tocarle ni un solo pelo, ni uno solo. Bueno, ya he recogido lo que había. Ahora, ¿cuánto costará? Tendremos que ir a Svartalfaima por el resto de los materiales. Y tendremos que visitar... a la señora. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Kratos. Cuando estés listo. ¿La señora? Ni idea de lo que habla, hermano. Sé que lo dices con buena intención, pero... la verdad... es que no me gustó quién fue la última vez. No puedo estar cerca de la violencia que lo sigue. ¿Qué os sigue? Lo siento. ¿Nos vamos ya? Nos vemos allí. Ah, hora de ver a la señora. Yo lo llevo de acuerdo. ¡Oh, no! Esto ha sido todo idea mía. Yo hablaré con la señora. Nunca puedo hablar con la señora. Eso tiene su explicación. Brock irá. Irá. ¿Qué? No, no, no. Tengo que... Ya le has oído. Deja de quejarte. Que seré un niño bueno. ¿Pero qué? Pústulas saltantes. ¿Pensaban que nos reinaría? Pues se han equivocado. ¿Y qué ha sido eso? Ah, Sindri, que quiere quedarse toda la gloria. Lo mismo de... Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la maldita puerta? Parece que alguien de Nid de Bollier ha jodido el mecanismo. Seguro que por todas esas incursiones que habéis estado haciendo. Pero no pasa nada, cabecita mía. El viejo Brock ha venido preparado. Conozco entradas y salidas de otros tiempos que no se les habrá ocurrido comprobar. Porque para eso son unos idiotas. Brock, ¿dónde estamos? Última parada. Túnel de servicio abandonado. Directo al campamento de la Forja. Ya nos vemos allí. ¡Vamos! Brock. Se ha ido. ¿Seguro que sirve para esto, hermano? Confío en él. Hable tu franqueza. No tiene pelos en la lengua, ¿no? Sí. ¡No! Una superficie inusual. ¿Es Élphika? ¡Gracias! Cuidado, hermano. Eso parece inflamable. Cuidado, hermano. 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 Bueno, veo por qué es un túnel de servicio abandonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Masta nunca! ¡Gracias! Otro derrame de aceite. ¡Ah! ¡Un derrame de aceite fortuito! ¡Aoja! ¡Vigila la lengua, Kratos! ¡Por la derecha! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Vamos! ¡Sendry! ¿Eres tú? Sí. Debo hablar con Kratos. ¡Gracias! ¡ Nadia! ¡Cuáles son menuras! ¿Me están cambiando por ellas? ¡In ladrame! ¡Por nosotros! No, no vuelvas a pedírmelo. ¿O simplemente estás defendiendo a Vuk? Ya estamos otra vez. Estás insinuando cosas y lo sabes. ¿No lo adivina el hombre más inteligente del mundo? Los gigantes ocultan una figura misteriosa que cambia el signo del Ragnarok. Y tú no ves quién es el único candidato razonable. Uno que ha luchado contra dioses y ha vencido. Yo no soy su campeón. Todo el mundo tiene derecho a opinar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas puertas parecen conectadas A ver si puedes romper ese mecanismo Las flechas sello funcionarán también con el hielo Las flechas sello funcionarán Piedra crepuscular Podemos usarla Así no, busca el ángulo adecuado Está abierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me estás ardiendo Kratos! ¡Se pasará! ¡Pues qué sombra tan terrible! No creo que los enanos vayan a poder recuperar estos túneles fácilmente. Tenemos que abrir una de esas puertas. ¡Ah! Ya hemos visto esas artesas antes, ¿verdad, Manu? Ha funcionado. ¿Vamos? ¡Ah! 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 Magnarok, esa es tarea de Tyr, no mía. Está claro que Tyr ya no es dios de la guerra. Ni yo tampoco. He dejado atrás esa vida. No lo de matar dioses. Si no, ¿qué estamos haciendo en este reino? Forjar esta arma fue decisión tuya y sabes a lo que podría conducir. Solo estoy protegiendo. Lo sé. Y los dos sabemos a dónde te puede llevar el proteger a Tyr. ¡Ah! Las flechas sello no funcionan con esto. ¡Ah! 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 Cuidado. Esas sombras están poseídas por pesadillas. Serán aún más peligrosas hasta que las aturdamos. ¡Auta! ¡Veneno detrás de ti! ¡Auta! 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 ¡Gracias! 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 Bien, ahora podemos abrir la otra puerta ¿Por qué lo preguntas? Odin ha sido enemigo de los gigantes durante generaciones y casi los borra del mapa dos veces. Puede que ahora tengas tú un papel que desempeñar en la tarea de detenerlo de una vez por todas. ¿No cabe posibilidad de que tu esposa lo hubiera querido? No supongas que sabes lo que ella quería. No estoy diciendo nada en lo que tú no hayas pensado. Sus secretos te persiguen a cada paso. Y tus despedidos no explotarían cuando hablas con tú. No dudo. Ella sabía lo que había dejado atrás. Nunca me había pedido eso. ¿Por qué necesitaba pedirte? Ella vio tu destino. Tres familiares de Odin muertos al dirigirte donde ella te encamina. ¿No crees que sabía exactamente lo que significaría enviarte a Jotunhai? Conjeturas. Y probablemente en grado superlativo, Alteza. Al fin y al cabo, todos estamos haciendo un esfuerzo por cooperar. Tienes razón. No soy quien. Venga, vamos a hacer girar esa rueda. ¿Es un comienzo? Trabajo en equipo. Hay madres y hay dos. Y están de mal humor. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Suscríbete! Bueno, ¿a quién le apetece un poco de aire fresco? A todos me lo imaginaba. Está cerca, puedo sentirlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya estaba... liado cuando lo encontramos. Ya, claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? No sabemos que nadie dé la alarma. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Estos malditos ojos voladores han hecho su nido sobre los cables. Hay que encontrar la forma de subir y quitarlo. ¿Qué? 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 Esta rueda de arriba abre la puerta. Aunque no podemos... No se puede subir con un gancho por ahí. Mira si hay algún modo de elevar el elevador. ¿Qué? 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 Eso está bien. Eso está bien. Espera que voy. Hermano. ¿Te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron más por ver a Brock que por verte a ti? No parecían sorprendidos. Vale. Ahora puedo girar esta manivela y tapar ese geyser de ahí. Dame la señal en cuanto estés listo. Ahora. Voy. Eso abre la puerta. Pero tienes que estar aquí arriba para utilizarla. ¿No? ¡Asciende! Claro. Ahora la puerta es de tierra. Gira. De acuerdo. Gira otra vez. Sí, sí. Busca. Encuentra el ángulo. ¿No es eso lo que hace? ¡Ah! Pinta bien. Una vez más. Sí, sí. Ahí lo tienes. Justo en el blanco. Otra vez. La puerta está abierta. Pasa y resuélve lo de esos campos. ¡Vamos! No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que nos han visto. ¡Aquí viene! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Por fin! Ya podemos llegar a lo alto de la forja. ¡Vamos! ¡La señora guarda! Oye, tengo otro acertijo para ti. ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿El apetito? No, eso no encaja. ¡La derecha del árbol caído! Vaya, qué ingenioso. Vendrugo. ¡Ah! ¡Qué ebrioso! Creo que le llevaré un poco a la señora. ¿Llevarle qué? ¿El viento? ¡No, cretino! ¡El sonido del viento! ¿Cómo? ¡Mira y aprende! Verás, la magia de los enanos es cuestión de intangibles. La relación entre las cosas que se pueden tocar y las que no. Es cuestión de entender. ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo es más importante que la forma que tenga. ¡Espera! Me vuelo a problemas. A ver qué sabes hacer. ¡Bomba va! ¡Cuidado! Bueno, ¿y esa señora? La señora de la forja. No hay una criatura más mágica en todo este reino. Llevo esperando la oportunidad de verla desde que le llegaba a una... Noquen a las rodillas. Pero sin grino. Decía que era demasiado tosca. ¡Pah! Pero ha llegado el día. ¡Ah! ¡Ay! Tengo la piel de los juanetes de gallina. ¡Ja, ja, ja! Oye, Brock. Nunca te había visto tan... Reverente. ¿Estás nervioso? ¿Sí? ¡Calla! ¡No! ¡No me pastilles! ¡Vamos, paliducho! ¡Gírame esa maribela! No funciona. ¿Ah? ¿Y ahora qué pasa? ¡Aparta! ¡Anda! Deja que mire. ¡Bah! ¡Maldita sea! ¡Es que tengo que aportarlo todo yo en esta puñetera ciudad! Voy a necesitar un par de cosas. ¡Dígame! Sí, es lamentable el estado de este sitio. Me parece una falta de respeto. Necesito esa hacha nuestra para conseguir el material. La cosa plateada y puntiaguda. Ya la verás. Y esta señora, ¿qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos, ¿eh? Pero sí sé una cosa. Si somos verdaderamente afortunados, nos dará su bendición. Y no se va a cualquiera, pero cuando lo hace, es digno de verse, la verdad. ¿El hacha? Bueno, ese proceso en particular fue otro lío de mil demonios. Quizá te lo cuente otro día. Faye era la única que entendía mi gran sentido del humor. Era una mujer estupenda. A pesar de su gusto en hombres, claro. Ahora necesito un trozo de ese material de bronce que hay por donde toda esa madera tirada. En aquellos tiempos, estaba tan empeñado en ser el mejor que trabajaba hasta caer rendido. Con el tiempo, ya no tienes tanto que demostrar y aprendes a seguir tu propio ritmo. Desferma ese esfuerzo extra para cuando sea personal. Por ejemplo, cuando al fin puedas mostrar a la señora quién eres. ¡Eh, Barbas! Sí que te has rendido pronto con ese acertijo. Yo nunca me rindo. Es más grande cuanto más le quitas, ¿no? Eso es. Lo tengo. El deseo. No. ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande cuando le arrebatas lo que deseas. Vale, no es perfecto, pero a ver tu respuesta. No pienso decírtelo tan fácilmente. Vale, podemos continuar con lo nuestro. Falta una manivela y para la forja que nos vamos. No veo forja alguna. No ves la forma de una forja. Pero nos dirigimos a una forja natural. Por un momento le estaba siguiendo y todo. ¡Ya está! ¡Dale ahí! ¿Dónde está la forja? ¡Shh! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Yo, eh... ¡Esto, eh... ¡Eh! ¡Señor! ¡Esto, eh... ¡Señor! Necesita un último ingrediente. La sangre de un dios. Dale la mano. La sangre de un dios. 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 El dios. La sangre de un 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 dios. ¿Crees que como hago armas no sé luchar sucio? ¡Qué cosa más siniestra! ¿Qué es eso? Es nuestra siguiente lección. Vamos con la siguiente lección. ¿Ves la cosa esa que hay ahí? Busca un buen ángulo y arroja la lanza de frente. ¿Lo ves? Lo bastante fuerte para subirse, balancearse o lo que sea. ¡Sí! ¡Cuidado abajo! Hay de tarde para eso. Con esos bichos, el ángulo correcto es esencial. Tienes que acertar. Tengo un último favor que pediros a los dos y podremos quedar en paz. Lo que pasó antes en la forja con la señora... Si quiero contarlo es cosa mía, ¿de acuerdo? Concido. Bueno, puede que por algún tiempo... mimir. Ah, vale. ¡Es uno de los hijos de Lizo! ¡Ponlo en la trampa! ¡Genial! ¡Lo tienes! ¡Ah, muy buenas! Lo siento, no quería asustarte ni nada. Y no lo has hecho. Ya, eh... ¡Eres! ¡Eres! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eh! ¡Tomemos! ¡Me oí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabía yo que estabas loco! ¡Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es el camino hacia abajo Y voy a hacer que funcionen esas puertas Espero que Sindri siga de una pieza para cuando acabe Brock con él Esos dos se encuentran sobre hielo demasiado fino y eso es decir mucho Gracias por ver el video ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar De padre a padre Y hablando de eso, imagina mi sorpresa cuando Atreus apareció llamando a mi puerta Él está bien, por cierto Y continuará estándolo siempre y cuando yo regrese a Asgard dentro de poco Además, nuestro amigo aquí tiene... tiene mucho por lo que vivir Discutible Vete ahora, pero compórtate ¿Lanza nueva? Nunca me preocupé por Brock Pero desde luego tiene talento Has venido a hablar Habla Tú no quieres una guerra ¿Verdad, Kratos? Y toda esa sangre en tus manos Y en las manos de tu hijo Yo quiero la paz tanto como tú Podemos buscarla juntos Niente Lo sé Ese chico Tuyo Es como esperaba Muy listo Bueno ¿Seguro que es tuyo? Es broma Creo que deberías estar Muy orgulloso Él es la llave de la paz en esta era Liberándonos de esos augurios y profecías Mi hijo no es tu llave Oh, Dios ¿No usan metáforas en tu tierra? O mejor dicho ¿Usaban? Lo siento Eso no es justo Sé que no eres el Dios que eras antes Y ahora Es tu oportunidad de demostrarlo Dame a mi hijo O conocerás al Dios que era ¿Y qué tipo de Dios es ese, Kratos? ¿Qué crees tú saber de la divinidad? ¿En tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Los mortales te dan igual Solo te importa tu propia persona Ese monstruo Que mata sin motivo Temes que nunca llegues ni a acercarte a comprender No es de extrañar Que tu hijo No tenga prisa por volver contigo No lo escuches, hermano Está intentando provocarte Será miserable Hay que tener valor para presentarse aquí Pero al menos le has dado tanto como él a ti En buena hora A ver qué te ha hecho, Brock Lo vas todo, Kratos Se pasará Cuidado, detrás de ti Cuidado, detrás de ti ¡Se está tirando! ¡Tendrás de ti, Kratos! ¡No! 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 ¿Esa es el arma? ¿Una lanza de Dravnir? O más bien las lanzas de Dravnir En plural Vamos, he encontrado una puerta Solo tenemos que bajar el vagón Aunque, si te soy sincero, me preocupa Hemos forjado un arma para matar a un dios Podría decirse que estás a punto de volver al pasado ¿Te da miedo ayudar a otro dios violento? Me da miedo por ti, hermano Esa lanza podría iniciar una guerra ¡La guerra! Si ya no es asunto tuyo Tal vez Freya esté en lo cierto Y los gigantes pensaran en ti desde el principio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Esa lanza de Dravni. ¿Estás listo para usarla? Para proteger a Atreus. No soy el campeón de nadie más. Ni el dios de nadie. Puede que sea mi forma. No es mi naturaleza ¿Lo entiendes? Supongo que una diferencia de opiniones no es lo único que dejo al margen con esta límite Mientras el plan sea matar a Heimdall, todo lo demás es secundario También se dice por ahí que Odín tiene un pálpito sobre lo que nos preparamos Me había parecido oír cuervos, mierda ¿Qué ha dicho? Mentiras, amenazas y más mentiras ¿Qué si no? La presencia de Atreus en Asgard es mentira Nah, me temo que esa parte sí me la creo Pues lo demás, da igual Vi una entrada cerca de aquí, hacia la bahía Creo que podemos llegar con tu lanza Por aquí Otra lápida de Berserker Ya sabes qué hacer, hermano A ver, viene el despiadado Por el rey Dios de piña ¡Cae, Hachimdall! ¡Cae, Hachimdall! Las flechas de ello no cumplieron algo ¡Esa la he sentido! ¡Cae, Hachimdall! 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 ¡Tiembla, falso dios! ¡No voy a parar! ¡Cállate de mí! ¡No tenías ninguno! ¡Menudo lío! ¡Los hjéramos! ¡No tenías ninguno! ¡No tenías ninguno! ¡No tenías ninguno! ¡Gracias! Mucho tiempo. No he despejado esta zona. ¡Eh, grandullón! Habla. Necesito que me consigas algo. Un martillo. ¿Un arma? No. Un martillo de forja, chiquitín. El símbolo de la antigua resistencia. Solidaridad gremial y eso. O así era antes hasta que los Aesir lo enterraron bajo una enorme estatua enana en la bahía. Seguro que los enanos se alegran de volver a verlo. ¿No te preocupa que pueda atraer la atención de los Aingeriar? El Padre Supremo casi me reja el cuello para llegar hasta ti. Ya me importa una mierda lo que piense. Cuando lo tengas, nos vemos en el bar. Está claro que podrías llegar a nuevas zonas de la bahía con esa lanza. ¡Sí! Puede valer la pena buscar el martillo de Durlin mientras lo hacemos. Tú decides, claro. No. 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 cuerno muy estridente y no tengo ni bajolera idea. Mimir. De verdad, nadie sabe de dónde procede el Jalahorn. Odín se hizo con él de un día para otro. Odín se hizo con él de un día para otro. El martillo de Durlin no debería andar muy lejos. ¡Veneno por la espalda! ¡Una sombra! ¡Ataca desde arriba! ¡Veneno a la derecha! ¡Veneno a la derecha! ¡Impresionante! 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 Kratos, veo algo. Supongo que no es la primera vez que me lo dicen. Ese dragón parece muy realista para ser una escultura. ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito todo desde aquí arriba. Otra tabla rúnica incompleta. Ahora solo hay que pronunciar la palabra. Fliuca. El martillo de Dublin. Después de tanto tiempo sigue de una pieza. No como la fortaleza de Durbin, supongo. Se lo llevaremos. No como la fortaleza de Durbin. No como la fortaleza de Durbin. No como la fortaleza de Durbin. La semilla rota a Musper no está completa. Deberíamos buscar un acceso místico. Tal vez demos con los retos de combate de Surtur. Nada bueno puede salir de este ruido. Una sombra, ataca desde arriba. ¡Venidlo a la derecha! ¡Venidlo a la derecha! ¡Venidlo a la derecha! Entre las criaturas y todos los restos, nadie podría haber salido vivo de aquí. ¡Auska! ¡Venidlo a la derecha! ¡Gracias! ¡Una Sombra vuela hacia ti! ¡Ausa! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Ausa! 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 ¡Gracias por ver el video! Lo tengo ¿Ya tienes otro? ¡Genial! ¿En qué sigues apareciendo, pequeño? ¿Es que te ha mandado tu jefe que nos espíes? No, 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 esa no era nuestra Lo siento en la próxima El túnel se abrirá justo delante Cae ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Yo creía que solo se podían ver cosas semejantes en mi tierra. Sirenas que forjan armas. Sí. Recuerdo con mucho cariño a una ninfa del lago llamada Nemi, que tenía mucho talento con una espada. Nemi. Lo digo literalmente. Debería darte vergüenza. Hacía las mejores espadas de las islas y soñaba grandes cosas sobre lo que haría con ellas algún día. ¿Qué sería de ella? Detrás de ti. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes venir por separado a estas islas y...? ¡Qué tonto he sido! Pero... Gracias por decírmelo. Tal vez ahora podamos vernos de nuevo. ¡Qué lástima! En su intento por salvar al otro, ambos perecieron. Es toda una lección. ¿Ahora qué? ¿Qué? Recuperamos el tesoro y luego volvemos con el barrio. ¿Para qué? Para acabar lo que es... No está llegando agua a la rueda. No. ¡Gracias! ¡1-0-0-0-0-0! ¡3-0-0. ¡4-0-0! ¡1-0-0! ¡1-0-0 ¡0-0-0! ¡2-0-0! Parece que hay algo en lo alto de esa isla. ¿Será el tesoro del que hablaba el espíritu? Podríamos usar ese elevador, pero no si está ahí arriba. Para reconocerte. Lo has conseguido, Maese Kratos. Un trabajo espectacular. Sigue, sigue. Nada serás todo un esperto. No sé si estaba siendo condescendiente o era simplemente lamentable. Las dos cosas. La puerta está bajada, pero debe permanecer aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. 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 Hermano, el carro ce que está a punto de explotar. ¡Vaya, Lijo! Ya veo por qué significaba tanto para nuestros buscatesoros. Deberíamos buscar el otro cofre, ¿no? ¡Vaya, Lijo! ¡Vaya, Lijo! ¿Te gustaría saber cómo funcionaba realmente esa maldición? ¿Lo que me hizo? ¿Lo que me costó romperla por fin? Ah, ya no estoy tan seguro. Así es. Supongo que Sigrun te ayudó a encontrar tus alas de Valkiria. ¿Estaban escondidas donde yo suponía? No. Pero sí, lo hizo. Me decía todo el tiempo que tenía que dejar de lado mi enfado. Pero me ayudó igualmente. Es una buena suma, hermano. Ahora que hemos encontrado ambos cofres, deberíamos hablar con el padre. ¡ couldno voltar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabía que tú estabas haciendo lo mismo. ¡Oh, no! ¡Esto es culpa mía! Desobedeció tus deseos. Sí, porque eso es lo que hacen los hijos. Debí traerlo conmigo. Estaríamos vivos y seríamos increíblemente ricos juntos. No te culpes. Él está en paz. Sea como sea, gracias por encontrarlo. Lo buscaré en Jaijai. Me alegro de esto, Carlos. Sí. Y seguro que a Treus también. Sí. No te culpamos. No te culpamos. No te culpamos. ¡Así desde aquí! No te culpamos. ¿Qué? ¿Qué suerte de criatura es esa? Un cadáver. ¿Qué suerte de criatura es esa? ¿Qué suerte de criatura es esa? No sé el resto del pueblo. Bueno, una ocupación es tan útil como un toque de queda para controlar el paso. ¿Vosotros otra vez? Los espirros de Odín rondan por la ciudad por vuestra culpa. Mataremos a todos los einger y ar que encontremos, si eso te consuela. Bueno, bueno, ¿qué tal si sacamos eso de aquí? Este es un establecimiento pacífico. Tu martillo. Gracias. Quizá no sirva de mucho con los matones de Odín merodeando por la ciudad. Pero la gente verá esto y sabrá que no nos hemos rendido del todo. Aún no. Vaya, no esperaba volver a ver esto. ¡Vaya, no esperaba! ¡Vaya, no esperaba! ¡Vaya, no esperaba! Dorlin Kratos siento lo de antes lo que he dicho de tu mujer no no, deja que me disculpe cuando uno siente en la espalda la lanza del Padre Supremo quiere hacer lo correcto tu silencio sobre el asunto es suficiente si tú lo dices hablabas de resistencia y lo que haces es beber tengo planes de los que no sabes nada están en marcha mientras hablamos mientras no pienso dejar que las partes de mi alma floten sobrias hasta Alphine cuando los Aesir me pasen por encima prefiero estar cocitísimo y no enterarme me estás mirando cuesta no mirarte tío duro si los enanos tuvieran tu fuerza Odín no se habría cebado tanto con este sitio mi fuerza poco tiene que ver con mi cuerpo claro Dorlin lo del aire fresco que nos entra por las narices es cosa tuya hemos cerrado los equipos de minería ya veo fijamos que lo has hecho según el manual de regulaciones de seguridad en 97 partes escrito exclusivamente para el manejo mantenimiento y desactivación de la maquinaria minera haz lo que quieras gracias de todas formas significa mucho no 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 ¡Listo! ¡Auka! ¡Bien hecho! Aunque no creo que más violencia en las calles convenza a la gente de que ya es seguro salir. Freya, aquí. Espino brillante, ¿ahora te interesa la botánica? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!